Es lo que se dice en el vestuario del Real Madrid. Atención. Exclusiva. Bueno, esto es lo que se dice en el vestuario del Real Madrid los días después de la debacle contra el Alcoyano. Y analizando un poco la situación en la que está tanto la plantilla como la situación de la temporada actual en el Real Madrid. De debacle en Copa. El Real Madrid a siete puntos del Atlético de Madrid que pueden ser diez, que serían cuatro partidos si el Atlético de Madrid gana el partido que le queda. Con lo cual son cuatro pinchazos del Atlético de Madrid. La situación en Liga no es alentadora. Y el recuerdo del vestuario del Real Madrid viene de otras temporadas en las que el Real Madrid había perdido dos títulos prácticamente a estas alturas o antes y había habido una conjura. Y la conjura es muy clara. Siempre diciendo que van a pelear hasta el último momento la Liga, pero que saben que es complicadísimo. Y siempre respetando mucho al próximo rival que tienen en la Champions, que es el Atalanta. Las frases que se dicen en el vestuario del Madrid es nos quedan cinco partidos para ganar la Champions. El objetivo son cinco partidos. Repito, respetan al Atalanta como rival, pero están convencidos de que le van a eliminar y que su temporada se resume en cinco partidos. Incluso puede ser menos, porque no hace falta hacer cinco partidazos para ser campeón de Europa. Con hacer dos buenos que te permitan pasar a la final, estás metido en una final. El Real Madrid en una final es, hasta ahora, o lo ha demostrado, es infalible. Es verdad que existe un poco de temor que va a ser inevitable que caiga algún equipo gordo en lo que queda. Y ese es el pensamiento. El pensamiento es que intenten llegar como sea a los cuartos de final y a partir de ahí ganarlo todo. O sea, están centrados, el mensaje único es la Champions. Quedan cinco partidos. Dando por hecho que el Atalanta le gana al Madrid. Eso es. Quedan cinco partidos para hacer historia, para seguir haciendo historia. Claro. Claro, es que en la Liga no dependes de ti mismo. En la Liga hay que pelear, como tú dices, que el Atalanta pierda dos partidos y bueno, te enganchas, pero... Es más, me... Yo estoy... No quiero que se malinterprete esto, pero como haya algún pinchazo más del Madrid y el Atleti siga ganando, no me extrañaría que al final pase lo que pasó en aquella Liga, que el Madrid se deje llevar. Acordaos que al final el Madrid se dejó llevar, se habló de que podía perder hasta los puestos de Champions y acabó ganando la Champions. Acabamos siendo campeón de Europa. Entonces la consigna es muy clara y yo estoy convencido de que la imagen que van a dar los jugadores del Estuario Real Madrid en esos partidos de Champions va a ser cuanto menos diferente. Otra cosa es que por calidad no le dé. ¿Tú crees, Paco, que es posible que Madrid llegue a la Champions? ¿Este año, por lo que ves? Difícil. Bajo el punto de vista difícil. Yo creo que... Tú no puedes conectar, ¿no? La Liga deja de ir. Tú puedes llegar en condiciones a la Champions.